¡Oh, mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas tardes, queridos jugadores. ¡Qué alegría es para nosotras poderle llevar la diversión el día de hoy, domingo 9 de octubre del año 2022, cuando reloj marca las 13 en punta de la tarde. Te saluda Charlyn Walter en compañía de nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Iniciemos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía catracha para que jugues y ganes a los catrachos de bienes su primer número ganador, su primer dígito, 2. Segundo dígito, atentos. Porque este es el 9. Primer número ganador es el 29 con su catrachada, Venado. Segundo número ganador, su primer dígito, 6. Segundo dígito, atentos. Tres. Segundo número ganador es el 63 con su catrachada, Guasalo. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 29, posición 2, 63. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Atentos y ten tu boleto en mano porque se vienen tus tres números favorecidos en la hermosa tarde. Primer número ganador, su, porque es el 78. Segundo número ganador, 72. Tercer número ganador, 17. Con gusto, repito, tus tres números favorecidos son 78, 72 y 17. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a diaria. Pero antes te invito a multiplicar tu pasión en la mejor casa de apuestas deportivas. Apostemos. Se viene su primer dígito, ten, 2. Porque este es el 1. Segundo dígito. Cero. Número favorecido en esta hermosa tarde es el 10 con su símbolo de sueños, anillo. Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multi-X, suerte. Porque esta es... Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno, atentos porque el número favorecido es... Este es el 8. Número favorecido para diaria es el 10 con su símbolo de sueños, anillo. Para Multi-X, jugada gratis y para más uno, 10 más 8. Felicidades. Me despido deseándoles una hermosa tarde y que cada uno de nuestros jugadores recuerde... Ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo...